Buenas tardes a todos. Hoy vamos a comenzar con nuestro tercer bloque. La sesión del día de hoy es sobre las máquinas de Turing. Vamos a ver, con las máquinas de Turing vamos a culminar nuestro curso de lenguajes formales y autómatas. Si recuerdan, este es más o menos el escenario que tenemos. Durante el primer bloque estuvimos trabajando con los lenguajes regulares y en particular las máquinas que aceptan a ese tipo de lenguajes, que son los autómatas finitos, los autómatas finitos no determinísticos, los autómatas finitos no determinísticos con transiciones Epsilon. También vimos que existe un tipo de gramática, que llamamos gramática regular, que genera este tipo de lenguajes y que tiene la propiedad que va de un no terminal a reglas que tienen la forma terminal, no terminal o solamente terminal. Y este tipo de lenguajes nos permiten generar, este tipo de gramática nos permite generar los lenguajes regulares. Y si recuerdan un ejemplo muy notorio es cualquier cantidad de AS, que es el que aparece ahí. Usando nuestro lema de bombeo para lenguajes regulares, descubrimos que este lenguaje, el de A a la N, B a la N, no era posible, para este lenguaje no era posible construir una máquina de autómatas finitos o una gramática regular que generara o que aceptara este tipo de cadenas. Entonces tuvimos que cambiar nuestra maquinaria y en particular le agregamos una pila a nuestro automátor de asuntos, un elemento de memoria, y con eso ya pudimos capturar este tipo de lenguaje. El elemento de memoria, como les digo, es una pila, la que se le agregó. Y ya pudimos capturar este tipo de lenguajes. Además vimos que existía una gramática libre de contexto, que es básicamente, va de un terminal a cualquier cadena de terminal y no terminal. Mientras nuestras reglas tengan esta forma, vamos a estar en una gramática libre de contexto. Y este tipo de gramáticas generan a este tipo de lenguajes. Al igual que nos pasó con los lenguajes regulares, una vez que vimos el lema de bombeo para lenguajes libres de contexto, vimos que un lenguaje hecho de tres partes, una secuencia de as, una secuencia de b y una secuencia de c, donde la cantidad de as y b y c es la misma, no iba a poder ser aceptado por un automata de pila o generado por una gramática libre de contexto. Entonces, ante esta situación, vimos una nueva máquina. Debimos haber visto el automata de lineal con frontera, pero por cuestiones didácticas, se presentó el automata de pila doble. En esta sesión vamos a ver en qué consiste el automata de lineal con frontera, finalmente. Pero también vimos que existía una gramática, que llamamos gramática dependiente del contexto, que era capaz de generar este tipo de lenguajes. Y nuestra gramática, a diferencia de la anterior, se dan cuenta, vuelve a aparecer nuestro no terminal y vuelve a aparecer nuestra cualquier cadena hecha por terminales y no terminales, pero ahora aparece en este contexto. Viene una cadena hecha por cualquier cosa, terminales y no terminales, gama, antes de mi elemento, de mi no terminal, y viene una cadena beta hecha por cualquier cosa, terminales y no terminales, después de mi terminal A. Y este contexto de gama y beta es lo que aparece antes de nuestro alfa también, gama y beta. Si acuerdan también vimos otra gramática, la gramática monotónica, cuya diferencia es que el lado derecho era mayor o igual que el lado izquierdo. Si se cumple eso, estamos en una gramática monotónica que también es capaz de generar los lenguajes dependientes del contexto. Y lo que sí vimos durante este nivel fue el automata de pila doble. Ahora vamos a ver por qué queda aquí arriba y no necesariamente acá, pero por cuestiones didácticas era mucho más fácil manejar este tipo de lenguajes con nuestro automata de pila doble. Y lo que tuvimos que hacer es agregar una nueva pila a nuestro automata de pila. Entonces en lugar de soltar una pila, ahora teníamos dos pilas. Y si acuerdan, vimos este ejercicio durante los ejercicios, que con dos pilas era suficiente para hacer cualquier trenecito de símbolos. Entonces A a la N, B a la N, C a la N, D a la N, E a la N, F a la N, con un automata de pila doble era suficiente. Entonces este es el ecosistema que obtenemos ahorita. Vamos a ver las máquinas de Turing que van a estar aquí arriba, al mismo nivel que los automatas de pila doble. Y luego vamos a ver la automata de línea confrontera, que es una máquina de Turing con una restricción muy particular. Vamos a ver en un momento. Entonces una máquina de Turing está definida por una tupla de siete elementos. Vuelve a aparecer nuestro conjunto de estados finitos, Q, un alfabeto de símbolos terminales, un alfabeto de la cinta. Aquí nos da una pista del elemento de memoria. Vamos a dejar usar pilas y dobles pilas y ahora vamos a usar una cinta. Ahorita vamos a ver en qué consiste la cinta. Algo interesante es que el alfabeto de terminales está contenido en mi alfabeto de la cinta. Tengo un estado inicial, Q0, y tengo un símbolo B que es el símbolo del espacio blanco. Ahorita les explico esto. Mi función de transición, delta, va a tomar dos cosas, va a fijarse en dos cosas, mi estado y mi símbolo en la cinta. Eso es lo único que necesita ahora. Mi estado y mi símbolo en la cinta. Y con eso va a ir a un nuevo estado, va a reemplazar el símbolo de la cinta por otro símbolo de la cinta y va a ejecutar una acción que es moverse a la izquierda o moverse a la derecha. Left o right en inglés. Entonces, dependiendo de eso, vamos a ver lo que pasa en mi cinta, en mi máquina de Turing. La máquina de Turing fue propuesta, conceptualizada, por Alan Turing. Muy probablemente ustedes hayan visto la película llamada Código Enigma. En ella se habla un poco de la vida de Alan Turing. En particular, la película pone mucho énfasis al esfuerzo en el desciframiento del Código Enigma durante la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, la definición y conceptualización de la máquina de Turing ocurrió antes de esos eventos. Cuando Turing tenía 24 años, él describió el concepto que vamos a ver, que ahora denominamos máquina de Turing. A diferencia de las máquinas que hemos visto antes, la máquina de Turing pone la cadena que vamos a analizar dentro de la cinta. Esto es muy diferente a como habíamos estado haciéndolo hasta antes. Antes, suponíamos que la cadena estaba en un elemento y la íbamos a recorrer de izquierda a derecha. Eso era todo lo que suponíamos. De izquierda a derecha recorremos nuestra cadena y eso era como suponíamos nuestro sistema, nuestra maquinaria. Nuestra cadena la recorriamos de izquierda a derecha. Ahora, lo que vamos a hacer es que la cadena a analizar la ponemos dentro de la cinta. ¿Sí? La vamos a poner dentro de la cinta y la cinta va a ser el mismo elemento de memoria. Es como si dentro de la pila pusiéramos la cadena a analizar. Eso no fue lo que hicimos. La cadena la teníamos a un lado y nosotros poníamos los símbolos que nos interesaban en la pila. Entonces, no teníamos por qué poner la cadena dentro. Con la máquina de Turing, eso es lo que vamos a hacer. Nuestra cadena a analizar la vamos a poner dentro de la cinta. Y esto implica que, como habíamos destacado, que el alfabeto de la cinta conozca sobre el alfabeto de terminales. Esto tampoco era tan cierto, no era necesario con los automotales de pila. El alfabeto de la pila era diferente en muchas ocasiones que nuestro alfabeto de terminales. Entonces, esto cambia aquí. Con máquina de Turing, nuestra cinta es donde ponemos la cadena. Más o menos, ¿cómo luce nuestra cinta? Luce de esta forma, piénsenla como una cinta de papel que va de izquierda a derecha. En general, asumimos que es infinita en el sentido de que si necesito más cinta, va a haber más cinta. No en el sentido de que desde el principio necesito toda la cinta infinita. Porque si fuera ese el caso, implicaría que necesitaría yo algo infinito. Y en el mundo físico es muy difícil conseguir algo infinito con las características de la cinta. Cinta infinita a un lado y cinta infinita a otro lado, es muy difícil. Pero en lugar de pensar de esa forma, lo que tenemos que pensar es que si en algún momento se me acaba la cinta, voy a poder conseguir más cinta y pegársela y seguir trabajando. Si necesito. Si no necesito, pues con lo que tenga es suficiente. Entonces, en ese sentido es infinita la cinta. Entonces, este primer punto es infinita en el sentido de cuando necesitamos, encontramos más cinta. Al inicio, todo lo que, como les digo, en la cinta voy a poner la cadena, todo donde no puse cosas va a tener el símbolo B de blanco, ¿sí? Entonces, todo va a estar lleno de blanco y ese es el símbolo que voy a ver por default si no he visitado esa cinta o si no le hago nada a una celda de la cinta. Y la posición de la cinta donde comienza mi cadena que voy a analizar, se le conoce como la posición cero. Entonces, tenemos ese marco de referencia entre toda la cinta. Esto es como luce una máquina de Turing en formato de tabla, de un estado y un símbolo de la cinta. Voy a un nuevo estado, reemplazo mi símbolo de la cinta por este nuevo símbolo y ejecuto esta acción, que es moverme a la derecha o moverme a la izquierda. De forma gráfica, así se ve. Necesiten, denme chancecito, voy a recargar este porque hay un error en las fricciones. Ahí está. Este ya es el correcto. Entonces, de un estado, tengo mis estados iniciales, mis estados finales, estados que no son ni iniciales ni finales. Para ir de un estado a otro estado, veo el símbolo de la cinta, lo reemplazo y me muevo en la dirección que me dice ahí. A la izquierda o a la derecha. Me muevo únicamente en una posición, no me puedo mover en dos posiciones o tres posiciones, siempre una posición. Entonces, me muevo una posición o dos posiciones. Y de esta forma, se define un autómata. Entonces, vamos a analizar rápidamente este. Entonces, si estoy en el estado inicial, hay dos opciones. O veo la A o veo la Y. Como la A son mis símbolos terminales, A y B van a ser mis símbolos terminales. Entonces, supongo que como pongo la cinta, pongo la cadena en la cinta, esa va a estar hecha por símbolos terminales. Entonces, supongo que voy a ir por acá. Entonces, esto más o menos me está indicando que mi primer símbolo tiene que ser una A. Esa A la voy a reemplazar por una X. Y luego está esto, que se está moviendo a la derecha, que ya sea si veo A, si veo otra A, la dejo, no la muevo. O si veo Y, que no sabemos bien de dónde salen las Y, también me muevo a la derecha. Ahora, si llego a ver una B, la reescribo como una Y. Entonces, las Y que estoy brincando aquí, están viniendo de esta transformación, de que la B se pasó como Y. ¿Sí? Y reemplazo, y me muevo a la izquierda. ¿Sí? Entonces, aquí me estaba yo moviendo a la derecha, veía una A, la cambiaba por una X, seguía viviendo A o Y, me muevo, no las toco, me muevo a la derecha. Y, en esta posición, en esta posición, ahora estoy viendo una B, la cambio por una, pero ahora me muevo a la izquierda. Entonces, me muevo a la izquierda, y otra vez, si dan cuenta, tengo las mismas transiciones, pero moviéndome a la izquierda. Mientras veía Y o veía A, me muevo a la izquierda. ¿Sí? Hasta que veía yo la X. Entonces, si dan cuenta, hice, comencé con A, la cambié por X, luego brinqué muchas A y muchas Y. Luego, vi una B, la cambié por Y y me empecé a mover a la izquierda. Luego, me moví en las izquierdas, en todas las Y y las A que cambié, hasta que encontré la X, por la que reemplacé, la A. Encuentro esa, me muevo a la derecha, y llego a este estado inicial, otra vez, al Q0. Y tengo otra opción, ver otra A, brincar A, brincar Y, cambiar mi B. Entonces, si dan cuenta, hay como dos partes, A y B, y las A las estoy reemplazando por X, y por cada que reemplazo, estoy reemplazando una B. ¿Sí? Y una vez que hago este ir y venir, y ya, ahorita vamos a ver que ya se acumularon, ya cambié todas mis A por X, y todas mis Y por, por, todas mis Bs por Y. Entonces, se va a dar esta situación, de que voy a encontrar mi última X, e inmediatamente va a haber una Y. Entonces, si inmediatamente hay una Y, y no hay más A por las cuales reemplazar las X, entonces, quiere decir que ya sé que ya marqué todas las A con Y. Y, ¿sí? Y en ese momento, brinco todas las Y y exactamente verifico que no haya ninguna B. Eso se va a dar si todas las B que cambié por Y son exactamente la misma cantidad de A, y entonces, cuando brinque todas las Y que correspondían a B, entonces, el siguiente símbolo que voy a ver es una celda vacía, una celda que tiene el símbolo B. Voy a dejar ese símbolo B, y me voy a mover a la izquierda, a la derecha, y voy a llegar al estado Q0, Q4, que es el estado final. Entonces, si se dan cuenta, esta máquina de Turing está procesando misma cantidad de A's y misma cantidad de B's. Entonces, A a la N, B a la N. Por cada A que B, se mueve en la cinta y reemplaza una B por una Y, se regresa. Entonces, ese concepto de rebobinar la cinta, estar yendo de una posición a otra, va a ser muy utilizado en máquinas de Turing. Entonces, rebobino hacia adelante, cambio la B por la Y, rebobino hacia atrás, encuentro la siguiente A, cambio por X, rebobino hacia adelante, cambio la siguiente B por Y, así, hasta que ya no me quedan A's, y entonces, nada más verifico que exactamente ya no sobran B's, y de esa forma, compruebo que tengo el mismo número de A's y el mismo número de B's, y llego a mi estado final. Entonces, mis máquinas de Turing pueden procesar lenguajes libres de contexto. Aquí hay una animación de lo que ocurre, entonces aquí pueden ver cómo está caminando, y está ocurriendo eso, eso que está cambiando las A's por X, las B's por Y's, y está avanzando y retrocediendo en la parte inferior de la máquina, hasta que cuando rebobina, ya encuentra la Y, entonces rebobina, checa que hay una B, y llega al estado final, y acepta la cadena. Entonces, así es más o menos cómo funciona nuestra máquina de Turing. Vamos a ver que se puede hacer algo denominado descripciones instantáneas con máquinas de Turing, y básicamente es que podemos representar el estado de mi máquina de Turing con la configuración de la cinta. Entonces, vamos a poner, por ejemplo, si yo estoy en un estado Q, al cual voy a ir a un estado P, donde me pide cambiar mi X por una Y, y me pide moverme a la derecha, entonces puedo representar que estoy en el estado Q viendo la posición XY de esta forma. Entonces, yo voy a tener mi cadena, y voy a poner antes de la posición del símbolo de la cadena que estoy viendo, voy a poner el estado en el que estoy, ¿sí? Y después voy a poner todo lo que sigue la cadena. Entonces, voy a poner el estado en el que está mi máquina de Turing, antes del símbolo de la cadena que está por ver, ¿sí? En la cinta. Entonces, aquí, esta es la cinta, y este es el símbolo donde está. Ahora, como me está diciendo, el siguiente estado, la derivación va a ir al estado P, entonces, va a cambiar mi símbolo en XY por el símbolo de YI, entonces, va a brincar ese símbolo Y, entonces, en la posición Y lo va a brincar, ¿sí? Lo va a brincar hacia la derecha, y va a reemplazar el XY por una YI, y la demás parte de la cadena queda igual. ¿sí? Nada más hay que tener cuidado cuando la cadena termina, porque si estoy en XN y estoy viendo en Q, entonces, lo que voy a ver para moverme va a ser la cadena en blanco, ¿sí? Entonces, ¿qué fue lo que pasó arriba? Por eso quedan dos P en la animación que vimos. Ahora, si me tengo que mover a la izquierda, entonces, yo estoy, mi máquina está en el símbolo X, está en el símbolo, está en el estado Q, por ver el símbolo Y, que corresponde a una X, entonces, está en esta posición, está en el símbolo Y, viendo una X en el Q, y lo que les dice es, vea el estado P, reemplaza esa XY por, esta X, la X por una Y, y muévete a la izquierda, y entonces, ahora springa hacia atrás, ¿sí? En lugar de irse para acá, con el movimiento a la derecha, se va a ir acá, y entonces, vemos que la P ahora aparece en la posición Y-1, ¿sí? Porque se movió a la izquierda, ¿sí? Y aquí, hay que tener igual cuidado cuando estamos en la posición inicial de toda mi cadena, porque lo que va a aparecer va a ser una B en blanco, un espacio en blanco. Este es un ejemplo de una derivación, entonces, comenzamos en el estado Q0, y vemos toda la cadena, la cadena inicial que vamos a analizar, que son dos A's y dos B's. Si recuerdan lo que nos decía, voy a poder avanzar al estado Q1, pero tengo que reemplazar mi A por X, entonces, reemplazo esta A que estoy viendo, la reemplazo por X, y ahora pongo el estado Q1. Este estado, en el estado Q1, estoy viendo esta A, si recuerdan, aquí ocurre lo de rebobinar, la A la ignora, llega a Q1, ahora ve una B, esa B la reemplaza, la reemplaza por una Y, pero ahora se mueve a la izquierda, entonces se mueve de este lado. Y aquí ocurre el rebobinamiento, Q2 está viendo una A, y se mueve a la izquierda, entonces brinca hasta antes de la X. Entonces, si se dan cuenta, estoy pudiendo representar el movimiento de mi estado en una simple cadena. Ese es más o menos el objetivo de las descripciones instantáneas. Vamos a continuar viendo qué pasa aquí. Estoy en el estado Q2, veo una X, puedo llegar al estado Q0, que ahora ve esta A, esta A la voy a reemplazar por una X, me muevo a la derecha, esta Y, este es el rebobinamiento, esta Y la veo en Q1, me muevo a la izquierda, la dejo como Y, me muevo, ahora es Q1, está al lado de B, va a reemplazar esta B por una Y, pero se va a mover a la izquierda. Por eso aparece hasta aquí, no aparece después, porque la instrucción es moverse a la izquierda. Entonces, de esta posición se mueve a esta. Y ahora, B brinca con Q2, esta es la misma configuración, con Q2 le pide moverse, brincar una Y, la primera X se mueve a la izquierda, de la primera izquierda se mueve a la derecha, y entonces queda Q0 viendo a Y. Q0 viendo a Y era la transición que se iba por el camino de arriba, en nuestro automata, y en el camino de arriba pide ir al estado Q3, y dejar la Y como está. Si Q3 ve una Y, deja la Y como está y avanza. Y ahora, llegamos a la posición de Q3, donde no está viendo nada, pero en realidad lo que está viendo es un espacio en blanco, entonces, como le pide moverse a la derecha, brinca hacia la derecha, y aparece ese espacio en blanco, y llego al estado Q4. Si se dan cuenta, el estado anterior es Q3, y este Q3 nos permite llegar a Q4, Q4 es nuestro estado final, y aceptamos a nuestra cadena. Entonces, algo interesante con máquinas de Turing, es que podemos hacer máquinas modulares. Entonces, les presento esta otra nueva máquina, vamos ahora a comenzar con Q1, Entonces, ¿qué le pasa a este, a esta, a este, a este número, a esta cadena, cuando la procesa esta máquina? Entonces, estoy en Q1, Q1 es mi estado inicial, reemplazo el 1 por una X, aquí brinco cualquier 1 y 0, y si veo un blanco, y si veo un blanco, reemplazo ese blanco por un 1, y me muevo a la izquierda, aquí rebobino, y hasta que encuentre yo la X, y vuelvo a ponerme un 1, ¿sí? hago esto hasta que, en lugar de ver un 1, vea yo un 0, en el caso que vea un 0, reemplazo todas las X que esté viendo del lado izquierdo, por 1, y no toco el 0 para nada, ¿sí? Entonces, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo es, este 1, vea este 1, lo marca como X, y se mueve hasta después del 0, y este agrega un 1 aquí, regresa hasta la X, luego vea el siguiente 1, y mueve este 1, más bien, reemplaza este 1 por una X, y mueve ese 1 hasta acá, ¿sí? agrega un 1 acá por cada, entonces por cada 1 que vea aquí, agrega un 1 después, y después, los cambios de X los regresa, entonces básicamente está haciendo una copia, ¿sí? está haciendo una copia de este número, a después del 1, lo pueden hacer en su casa y seguirlo, y verificar que exactamente está haciendo una copia, entonces tengo una cantidad de 1, un 0 que marca el límite, y luego después de 0, copia la cantidad de 1, podemos pensar que esto es notación unaria, o sea nada más usando palitos, entonces si tengo 2 palitos, voy a poner 2 palitos después de nuestra marca de 0, si tiene 3, 3, 20 millones, 20 millones, después de mi 0, entonces esta máquina va a ser copia, si recuerdan, vimos que copia era un lenguaje, dependiente del contexto, en este caso no es tan complicado, porque nada más está copiando unos, pero también máquina de TURY puede hacer cualquier tipo de copias, y en ese caso, lo que estamos haciendo es, ¿se acuerdan del lenguaje WW?, que es un lenguaje dependiente del contexto, entonces las máquinas de TURY pueden lidiar con lenguajes dependientes del contexto, ahora vamos a, entonces tenemos a esta máquina, que lo que hace es que copia, copia la cantidad de 1 antes del 0, los pone después del 0, ahora, ¿qué pasa si a la de copia la ponemos aquí, dentro de esta otra máquina? ¿qué está haciendo esta máquina? entonces ahora, la entrada luce de esta forma, viene lo que ya hemos visto antes, 1 y un 0, pero viene otra vez, otros 1 y otros 0, ¿sí? entonces lo primero que hace mi máquina, es que toma el 1 y lo reemplaza por un espacio de blanco, eso quiere decir que lo elimina, ¿sí? entonces lo elimina, se brinca todos los, todos los 1, ¿sí? se brinca el 0, que está aquí, y entra copia, ¿sí? entonces como va a entrar a copia, se ejecuta copia, ¿qué es lo que hace copia? como copia está iniciando aquí, esta cantidad de 1 que estén aquí, los va a copiar aquí, ¿sí? entonces estos 3 1 los va a poner aquí, ¿de acuerdo? termina copia, ¿sí? recupera los 1, los reescribe como 1, los 0 y los 1, termina copia, y lo que hace, es que se brinca todos los 1 a la izquierda, se brinca el 0, y si ve un 1, ¿sí? si ve un 1, se brinca todos los 1 a la izquierda, ¿sí? se brinca todos los, hasta encontrar el blanco, recuerden que el 1 lo reemplazamos por un blanco, encuentra el blanco, y busca el siguiente 1, ¿ok? ese 1 lo va a reemplazar por 1 en blanco, va a encontrar el 0, que es nuestra marca, y va a iniciar copia otra vez, entonces por cada 1 que va borrando, va haciendo una copia de los números que está haciendo acá, una vez que ya no encuentre 1, sino que encuentre unos antes de este 0, entonces, se va a ir por este camino, va a ser, va a transformar, va a quitar los 0, va a quitar los 1, antes de estos 0 y estos 1, y va a quitar este 0, y nada más nos va a dejar la cantidad de 1 que teníamos aquí, que copiamos aquí, entonces, si por cada 1 que veo aquí, hago una copia, ¿cuántos números van a haber aquí? en este caso, como se hicieron 2 copias de estos 3, van a haber 6 1, lo que tenemos aquí, es la multiplicación, en este formato, ¿sí? Podríamos tener aquí 8 1, entonces va a ser 8 veces copias, y si tenemos 2, entonces va a ser, va a estar copiando esos 2 8 veces, y me va a dejar 16 1 al final, entonces, esto, es una máquina de Turing que hace una multiplicación, en este formato raro de unario, usando unos, usando como ceros, como delimitadores entre los 2 números, estos ceros en realidad lo que hacen es delimitan el número 2, y delimitan el número 3, entonces, para cualquier número de unos que pongamos aquí, vamos a poder tener la multiplicación, y esta máquina de Turing hace una multiplicación, entonces la pueden revisar y seguir, y van a ver que efectivamente hace una multiplicación, es muy interesante, entonces, lo interesante también es que puedo usar aquí internamente, la máquina que hacía copia, para hacer multiplicación, eso es muy común en máquinas de Turing, que podemos hacer, este, con máquinas las podemos enriquecer, ¿sí? es bastante modular, entonces vamos a ver el lenguaje aceptado por una máquina de Turing, entonces vamos a decir que el lenguaje aceptado, son todas las cadenas, ¿sí? perteneciendo al conjunto de todas las cadenas posibles de un alfabeto, son todas las cadenas de ese alfabeto, todas las cadenas posibles de ese alfabeto, que partan de una descripción, donde pongo el estado inicial antes de mi cadena, y llegan a una, a otra cadena, hecha por símbolos, eh, donde, eh, más bien, sí, aquí debería ser una beta, no se rendería bien la, el slide, pero van de alfa, a un estado P, con beta, o sea, a una descripción, en donde, tengo, cualquier cosa en la cinta, llegué a un estado, y tengo cualquier cosa en la cinta, siempre y cuando, ese estado, sea aceptado, en otras palabras, las cadenas aceptadas por una máquina de Turing, son todas aquellas que pasan por un estado final, absolutamente todas, cuando, cuyo mecanismo, lo hacen pasar por un estado final, ¿sí? ¿Cómo saber esto tiene consecuencias para, este, determinar cuando, eh, cuando se acepta o no se acepta una cadena, pero eso es en, en, en forma sencilla, es eso, la cadena aceptada por una máquina de Turing, ¿sí? una cadena va a ser aceptada por una máquina de Turing, si uno de los caminos, pasa por un estado final, con uno de los caminos que pasa por un estado final, la cadena se acepta, ¿ok? no importa, ahora, no va a importar, no tenemos que analizar toda la cadena que ponemos, si, en algún momento, de estar analizando la cadena, paso por un estado final, ya aceptaré toda la cadena, ¿de acuerdo? eso es muy diferente, porque, en, automatas finitas, automatas finitas de pila, automatas finitas de doble pila, necesitamos acabar con la, con la cadena, que estábamos analizando, aquí no, si pase por un estado final, en el proceso, en el proceso de analizar la cadena, es suficiente para aceptar a la cadena, eh, en, resumiendo, el lenguaje aceptado por una máquina de Turing, es aquel conformado por cadenas, que partiendo de una configuración inicial, es posible crear una descripción instantánea, cualquiera que sea, en la cual se pasa por un estado aceptado, ¿de acuerdo? si la descripción instantánea, pasa por un estado, es suficiente, eh, si se dan cuenta, esto es muy diferente, a como, aceptábamos cadenas, en automatas finitas, en automatas de pila, y en automatas de pila doble, ¿cómo lo hacíamos? eran dos condiciones, que tenemos que cumplir, mi cadena se acababa, ¿sí? de estarla analizando, de izquierda a derecha, yo llegaba, y analizaba todo, o sea, pasaba por toda la cadena, y al terminar, de analizar, el estado en el que estaba, era final, ¿sí? ¿de acuerdo? ahora aquí no, aquí si en algún momento, de estar analizando, pasé por un estado final, es suficiente, para aceptar, esa cadena, entonces, ¿cómo vamos a rechazar, una cadena, una máquina de tuning? esa es como la siguiente, la siguiente, entonces, si regresamos, a nuestros autómatas de pila, a nuestro autómatas de pila doble, y nuestro autómatas de pila doble, a nuestro autómatas de pila, perdón, eh, nosotros, rechazábamos, la, una cadena, bajo dos circunstancias, la cadena, se acababa, y yo no estaba, en un estado final, ¿de acuerdo? eso era muy común, tenía una cadena, llegaba al final, y no estaba, en el estado final, rechazo esa cadena, no pertenece, al lenguaje aceptado, ¿de acuerdo? o, durante el análisis, de la cadena, no había una transición, ¿sí? yo estaba en un estado, y me pedía ir, por un símbolo, y esa transición, no existía, entonces, paraba, y ya no seguía, yo analizando, ¿de acuerdo? ahora, ¿qué pasa con, con, eh, máquinas de tool? eh, aquí no existe, el concepto, de que se acaba, la cadena, ¿sí? de que voy analizando, es que, porque se dan cuenta, mi máquina, me permite ir avanzando, de, eh, izquierda a derecha, pero también me permite, ir de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? entonces, ya no existe, el concepto, de que se acaba, el análisis, en mi cadena, ¿sí? simplemente, tengo que pasar, por un estado final, entonces, ¿cómo voy a rechazar? eh, ¿cómo voy a saber, que terminé? es bajo, esta circunstancia, de que ya no hay, transiciones, ¿sí? eh, y ya, eh, pasé por un estado final, ¿de acuerdo? pasé por un estado final, para, para rechazar, lo único, que va a poder ocurrir, es que no haya transición, porque, si no es pasar, por un estado final, puede ser que, eh, necesite yo, más análisis, y mi máquina, necesite regresar, o necesite hacer algo particular, para encontrar el estado final, pero la única forma, que tengo en máquina turística, es pasar por un estado final, porque la cadena, no se acaba, ¿de acuerdo? eh, entonces, la, en máquina turística, es que, la única forma, de rechazar, que tenemos, es que, de un estado, otro estado, me pida un símbolo, de la cinta, una transición, que no esté, y entonces, se rompe, y esa forma, rechazo, una cadena, entonces, aquí vemos, el ejemplo de rechazo, tengo tres A's, y dos P's, cambio las X, por las Y's, me voy para acá, me voy para acá, avanzo, y aquí, tengo una B, pero yo tenía una Y, ¿sí? eh, más bien, eh, yo tenía o Y o B, pero lo que tenía yo, al final era una B, entonces, no hay transición, entonces, puedo decir, que se rechaza, esa cadena, ¿de acuerdo? entonces, la forma, en cómo rechazamos, la cadena, eh, estaba yo en Q3, nunca pasé por un estado final, entonces, eh, rechazo a la cadena, ¿de acuerdo? eh, entonces, eso es, lo que, lo que tiene que, lo que tiene que pasar, en una, en una cadena, entonces, eh, ¿qué consecuencias hay, que solo tenga que ver, si paso por un estado final? eso, si paso por un estado final, y vi que procesó toda la cadena inicial, acepto, si paso por un estado final, y no procesó toda la cadena, pero ya llegué, ya pasé por un estado final, acepto la cadena, no necesito analizar toda la cadena, y, en un estado no hay una transición, entonces, rechazo, ¿sí? entonces, no es necesario, revisar toda la cadena, para, o analizar toda la cadena, o procesar toda la cadena, en una máquina de Turing, para aceptar la cadena, ¿sí? eh, ahora vamos a ver, cómo la máquina de Turing, se relaciona con otras, vamos a regresar a esto, de, por qué acepta, no acepta en un segundo, pero ahorita vamos a ver, algunas, unas máquinas Turing, en relación con otras máquinas, entonces, resulta, que podemos simular, un, eh, automata de pila, dentro de una máquina de Turing, y lo que vamos a hacer, es que, una de las pilas, las voy a, la vamos a poner, en la parte izquierda, más bien, voy a simular, eh, eh, una máquina de Turing, en un automata de pila doble, de esta forma, todo, voy a poner en la pila, ¿sí? todos los símbolos, eh, que estén, a la izquierda, y en otra pila, todos los símbolos, que estén a la derecha, del, estado en el que estoy, si dan cuenta, esta es una descripción instantánea, es todo lo que esté, antes de mi estado, están de este lado, y todo lo que estén después, están en la otra pila, y lo que va a ser, entre las dos pilas, van a estarse moviendo, ¿sí? si me tengo vuelo a la izquierda, tengo que pasar uno de los símbolos de aquí, al otro lado, y así, eh, genero la descripción instantánea, y todo mi automata, va a tener que estar, eh, hecho, para soportar, ese movimiento, de las dos pilas, como simulando, la cinta, una pila, es la parte izquierda, y otra pila, la parte derecha, es bastante difícil, pero es posible, simular, la máquina de Turing, dentro del automata de pila doble, eh, entonces, eh, en resumen, es posible, simular, una máquina de Turing, con una automata de pila doble, pero, también podemos simular, una automata de pila doble, dentro de una máquina de Turing, y lo único que hay que hacer, es que en toda mi cinta, yo, pongo marcas, que dicen, a partir de aquí, viene mi primera pila, y a partir de aquí, viene mi segunda pila, y mi máquina de Turing, en medio, lo que tiene que hacer, es, este, manipular los símbolos, entre esas dos pilas, dependiendo de lo que queramos hacer, entonces, una máquina de Turing, puede simular, una automata de pila doble, sin ningún problema, entonces, si una máquina de Turing, puede simular, una automata de pila doble, y una automata de pila, puede simular, una máquina de Turing, quiere decir, que los dos son equivalentes, si, automata de pila doble, y máquinas de Turing, son equivalentes, por eso les decía, que van en el mismo nivel, de nuestra jerarquía Chomsky, y todo lo que digamos, para máquina de doble, va a ser, válido, para automata de pila doble, porque son equivalentes, entonces, me puedo enfocar, a encontrar propiedades, de máquinas de Turing, y no preocuparme, y para todas las propiedades, que encuentre, para máquinas de Turing, van a ser aplicables, a automata de pila doble, si se acuerdan, algo que hicimos, de autómatas de pila, a automata de pila doble, fue, aumentar, el elemento de memoria, pusimos, dos, dos pilas, entonces aquí, a lo mejor podemos aumentar, de nivel, si ponemos dos cintas, o tres cintas, o K cintas, entonces, a eso se le conoce, como la máquina de Turing, con K cintas, y, sabemos, que para toda máquina de Turing, con K cintas, existe una máquina de Turing, equivalente, entonces, todas las máquinas de Turing, con K cintas, las podemos simular, con una máquina de Turing normal, nada más tenemos que marcar, donde comienzan las cintas, y manipular los símbolos, es súper fácil, y se dan cuenta, una máquina de Turing, puede ser simulada, por una máquina de Turing, con K cintas, muy fácil, porque nada más uso, una de las cintas, de las K cintas, nada más voy a usar, una de las K, si ya la tengo con una cinta, nada más uso una de las cintas, aunque tenga yo disponible K, ¿no? Entonces, toda máquina de Turing, se puede simular, con una máquina de Turing, con K cintas, toda máquina de Turing, con K cintas, se puede simular, con una máquina de Turing, quiere decir, las máquinas de Turing, con K cintas, son equivalentes, a las máquinas de Turing, a partir de ahora, todo lo que digamos, para la máquina de Turing, se aplica a la máquina de Turing, con K cintas, ahora, hay máquinas de Turing, no deterministas, y lo que sabemos, que para todo, máquina de Turing, no determinístico, existe una máquina de Turing, equivalente, sin embargo, hay factores de eficiencia, a considerar, con máquinas de Turing, no determinísticas, que implica esto, ah bueno, también, podemos hacer una máquina, semi infinita, entonces, en lugar de tener, infinito, la cinta, de, infinita a la izquierda, e infinita a la derecha, podemos suponerla, infinita, podemos suponerla, inicio, y nada más infinita, a la derecha, a eso se le conoce, semi infinita, resulta que una máquina, de Turing, semi infinita, es equivalente, a una máquina de Turing, ¿sí? Igual, tenemos que lidiar, con ese, con ese inicio, a través de marcas, y símbolos, y podemos recorrer, y acomodar, nuestra máquina de Turing, para que nada más, utilicen la, parte derecha, de una máquina, semi infinita, entonces, máquinas de Turing, no determinísticas, y máquinas de Turing, semi infinitas, son equivalentes, a la máquina de Turing, ahora, a partir de ahora, todo lo que digamos, de la máquina de Turing, se aplica a máquinas Turing, no determinísticas, y a máquinas de Turing, semi infinitas, ¿de acuerdo? Entonces, todo lo que digamos, de máquinas Turing, es aplicable, a automátiles de pila doble, es aplicable, a máquinas, con K cintas, es aplicable, a máquinas Turing, no determinísticas, y es aplicable, a máquinas de Turing, semi infinitas, porque son equivalentes, entre ellas, ¿qué hay de las computadoras? De las computadoras, como las que estamos usando, o como los, si están en una, de escritorio, en un laptop, o en un celular, ¿qué hay de esas computadoras? Se dan cuenta, tienen muchos elementos, si recuerdan, cuando iniciamos, veíamos que tienen, muchas entradas, muchas salidas, pantallas, teclados, mouse, entonces, podemos simular, nuestra máquina, nuestra computadora, como una máquina, de K cintas, ¿de acuerdo? Entonces, en una cinta ponemos la pantalla, en otra cinta ponemos el teclado, en otro el mouse, y tenemos este proceso, que va manipulando, todas las cintas, y tengo, simulo una computadora, dentro de una máquina de Turing. Entonces, si eso es posible, pero además, es posible simular, una máquina de Turing, dentro de una máquina, de una computadora, esto es fácil, nada más, pregúntense, ¿cómo programarían, una máquina de Turing, en su computadora, por ejemplo, en su lenguaje favorito, tienen que transicionar, verificar, codificar un objeto cinta, un objeto estado, recorrer, cambiar la cinta, y si pasan por el estado final, aceptan, entonces, es posible, ¿no? Es posible programar, una máquina de Turing, en una computadora, es posible, configurar, simular, una computadora, en una máquina de Turing, de casitas, como son equivalentes, con las máquinas de Turing, es posible simular, una computadora, en una máquina de Turing, entonces, computadoras, y máquinas de Turing, son equivalentes, entre sí, entonces, a partir de ahora, todo lo que digamos, para máquina de Turing, se aplica a computadoras, ¿sí? Si encontramos, una propiedad fundamental, en las máquinas de Turing, también va a ser fundamental, para las computadoras, entonces, por eso, conseguimos a la máquina de Turing, como al mismo nivel, de expresión, y de poder de cómputo, que nuestras máquinas, que nuestras computadoras, además, existen, unas, gramáticas, que vamos a llamar, gramáticas de frase, si acuerdan, nuestras gramáticas, tienen cuatro elementos, otra vez aparecen cuatro elementos, nuestro alfabeto, de no terminales, nuestro alfabeto, de terminales, y nuestras reglas, ahora, lo interesante, es que nuestras reglas, van, de alfa, a beta, aquí el símbolo, que no se ve, es beta, donde va, básicamente nos están diciendo, va de cualquier cosa, a cualquier cosa, de cualquier cadena, que puedes hacer con terminales, no terminales, a cualquier cadena, que puedes hacer con terminales, y no terminales, si eso, esa es nuestra gramática, ¿no? Entonces, si dan cuenta, hemos ido como, quitando restricciones, a las reglas de producción, y llegamos al máximo, a lo menos restrictivo, que puedes hacer es, de cualquier cosa, a cualquier cosa, ya no necesita ser menor, ya no necesita tener contexto, de cualquier cosa, a cualquier cosa, ¿de acuerdo? Este tipo de gramáticas, son equivalentes, a las máquinas de Turing, todo lo que puedan generar, estas gramáticas, lo pueden aceptar, las máquinas de Turing, todo lo que puedan, aceptar las máquinas de Turing, lo pueden generar, estas gramáticas, entonces, a partir de ahora, todo lo que digamos, de máquinas de Turing, también se aplica, a gramáticas de frase, otras equivalencias, hay otros formalismos, como cálculo lambda, gramáticas tipo cero, funciones parciales recursivas, algoritmos de pods, formas crónicas de pods, algoritmos de Markov, y un montón de formalismos, son, equivalentes, a máquinas de Turing, de hecho, lo más fácil, es estar, en equivalentes, a máquinas de Turing, porque, se dan cuenta, todas las máquinas, que están abajo, vamos a ver, ahorita, automatas lineales, pero las, las automatas de pila, o los automatos finitos, son limitados, tienen menos poder, que si yo tuviera, un mecanismo, de, como la cinta, o de memoria, sin restricciones, entonces, es muy fácil, estar al nivel, de máquina de Turing, es lo más normal, porque es lo más libre, no hay restricciones, tengo el mecanismo de memoria, me puedo mover, izquierda, derecha, puedo poner símbolos, en un lado, puedo poner símbolos, en otra pila, puedo poner símbolos, en varias pilas, es lo más libre, y lo más que se nos ocurra, va a ser muy, lo más razonable, es que sea equivalente, a máquina de Turing, y, cuando le empezamos, a quitar elementos, y lo podemos restringir, lo hacemos restringido, es que llegamos, a las otras máquinas, que fueron las que vimos, los automotras finitos, los automotras de pila, y ahorita vamos a ver, la automotra línea con frontera, cómo restringimos, hay algunas equivalencias, que todavía están en el aire, no se sabe, si son ciertas, hay una como intuición, también pueden decir, que son algo fumadas, está la equivalencia, con la biología, entonces el cerebro, es como una máquina, entonces la pregunta, es si esa máquina, y está procesando símbolos, y señales, la pregunta es, si esa máquina, es equivalente, a la máquina de Turing, si, de hecho, si eso es cierto, un poquito de inteligencia, artificial, va por ese lado, supone que, los procesos mentales, que hacemos, son equivalentes, van a poder ser ejecutados, por una computadora, y entonces, si eso es posible, entonces, si es posible, para todas las partes, y todos los procesos mentales, que hacemos, entonces, llegamos a una inteligencia, artificial, general, que es el deseo, de muchos, si no, todavía no estamos, no estamos ciertos, de que todo lo que, todos los procesos mentales, son reproducibles, con maquina de Turing, también, desde el punto, se piensa, que el universo mismo, es como una computadora, que está haciendo, un cálculo, y en ese caso, también se puede pensar, que, debería haber una equivalencia, con máquinas de Turing, y en ese caso, con nuestras computadoras, ¿no? Y ahí también, hay cosas como, de simulación, de que si vivimos, en The Matrix, todo ese tipo de, cosas que se, ya van más a lo filosófico, porque es muy difícil, en particular, estos dos sistemas, el biológico, y el físico, como, identificar la equivalencia, porque los procesos, que están ahí, no los conocemos, totalmente, ¿no? Entonces, ahí acaban, nuestras equivalencias, máquinas de Turing, son equivalentes, con un montón de formalismos, y este, y eso es muy interesante, ahora vamos a pensar, qué pasa con el complemento, de, de los lenguajes, si se acuerdan, en, 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 autómatas finitos, era muy fácil, ver el complemento, lo único que tenía que hacer, eran los estados, no finales, los hacía finales, y los finales, los hacía no finales, y con eso, obtenía yo el complemento, también lo que podemos hacer, es, este, hacer este truco, me voy a adelantar tantito, no apareció, hacer este truco, de, eh, si tengo algo, que me dice, que me puede responder, sí y no, nada más tengo que invertir, y tengo el complemento, sí, lo que me diga, para lo que me diga sí, digo no, y para lo que me diga no, me diga, digo sí, ¿no? Entonces es muy fácil obtener el complemento, entonces por eso, le vamos a dedicar un poco de tiempo, entonces voy a regresar, entonces, ¿cuál sería el complemento, de una máquina de Turing? Entonces, con una automata finita era muy fácil, nos resultaba con un lenguaje regular, tengo mi automata, hacía esta transformación que decía, finales a no, de finales a no finales, y no finales a finales, y obtenía yo otro automata finito, ¿no? Entonces, para los lenguajes regular, el complemento es un lenguaje regular, con automatas de pila no vimos eso, ¿no? No podemos, no vamos a poder garantizar que el complemento sea un libre contexto, con dependientes de contexto no podemos garantizar que sea un dependiente, o sea, no promete mucho esto, ¿no? Que una máquina de Turing, su complemento sea otra máquina de Turing. Entonces, de hecho, va a tardar para que lleguemos ahí. Con automatas de, de, automatas finitos es muy fácil, porque siempre nos responden sí o no, no sé si recuerdan, o sea, veo toda la cadena, y puedo decir, ¿estoy en un estado final? Sí, ¿no estoy en un final? No. O si no hubo una transición, me dijo no, y ya, ¿sí? Ya, ya sé qué pasó con esa cadena, ¿la acepté o no la acepté? Las condiciones de paro están muy bien definidas, ¿no? No hubo transición, paro y rechazo, llegué al final, checo el estado, ¿estoy en final o no estoy en un estado? Digo sí o no. Con automatas de pila, fue algo, es una situación muy similar, reviso toda la cadena, estoy en un estado final, no estoy en un estado final, o checo, este, eh, si, si no pude transicionar, entonces rechazo, ¿no? Entonces, las condiciones de paro también están muy definidas. Ahora, ¿qué va a pasar con automata lineal con frontera? Antes de poder analizar automata lineal con frontera, necesitamos saber qué es el automata lineal con frontera. Entonces, el automata lineal con frontera es una máquina de Turing, tiene los siete elementos de la máquina de Turing, un conjunto de estados finitos, el alfabeto de símbolos terminales, un alfabeto de la pila, aquí debe ser de la cinta, aquí hay un error, eso es bueno para la sesión de, cuando lo sube yo en, eh, etmodo, un estado inicial, el símbolo de espacio en blanco, un conjunto de estados finales, y la función de transición, ahora, este, luce de esta forma, un estado, un símbolo de la pila, que ahora esos símbolos de la pila, va a contener estos dos nuevos símbolos, que son los pico paréntesis. Y, este, esos pico paréntesis, nos van a limitar mi pila. Después, antes del pico paréntesis, este, del primer pico paréntesis, antes, no puedo, no puedo ir más allá de esa cantidad. Después del segundo pico paréntesis, no puedo ir más a la derecha. Entonces, los pico paréntesis me dicen, esta es la cinta que tienes, en esta cinta tienes que trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, eh, más o menos se ve de esta forma, ¿sí? Entonces, ahora ya no tengo, ya no tengo esa opción de, si necesito más pila, necesito más cinta, voy a encontrar más cinta, no. Aquí, la cinta que me dan, es la que me, la que tengo, ¿sí? A lo mejor pueden estar pensando, ah, se parece a las computadoras, ¿no? Porque, si yo tengo una computadora que tiene 4 GB de memoria, entonces, esa es la memoria que tengo, y con eso tengo que trabajar, ¿no? Sin embargo, tiene una diferencia, la cantidad de, de cinta, es proporcional a la entrada, ¿sí? Entonces, si, es, es como si mi computadora, antes de que yo pudiera trabajar, me dijera, ok, ¿qué es lo que voy a proceder? ¿De qué tamaño? Son 5K, nada más te voy a dar, este, 500, eh, kilobytes, no te voy a dar más, ¿sí? Y, pero ahora tengo 8K, tengo 8K, ahora sí puedo tener 8 MB de memoria, ¿no? Entonces, no funciona, no funciona, este concepto funciona diferente a como funcionan nuestras computadoras, ¿no? Nuestras computadoras tienen la memoria específica, eh, en este caso, eh, la, la, eh, la memoria depende de nuestra entrada, si tengo poca entrada, voy a tener poca memoria, poca cinta, si tengo, eh, mucha, una cadena muy grande que analizar, va a obvio a tener mucha cinta, ¿no? Lo más fácil es que sea uno proporcional, o sea, lo que me dan de entrada, eh, es lo que tengo de cinta, entonces, esa es como la versión más, este, más fácil, proporcional a la entrada, ¿no? Con uno, pero puede tener el doble, el triple, lo que sea, para trabajar, ¿no? Entonces, eh, eso es el automata lineal con frontera, si se dan cuenta, por esa restricción, sabemos que, es menos poderosa que la máquina de Turing, porque la máquina de Turing tiene toda la, toda la memoria, si necesito ir más a la izquierda, voy a encontrar más cinta, si necesito ir a la derecha, voy a encontrar más cinta, aquí no, aquí, hasta donde, cuando encuentro esas marcas, ya no puedo procesar, y tengo que aguantarme con lo que está ahí adentro. Entonces, ¿cómo, si sigue siendo una máquina de Turing, ¿cómo, paro, de procesar la cadena? Entonces, eh, hay cuatro situaciones que se pueden dar, que son las tres de máquinas de Turing que vimos, paso por un estado final, ¿sí? Y vi toda la cadena inicial, proceso de la cadena inicial, y pasé por un estado final, entonces acepto la cadena, pasé por parte de la cadena, ¿sí? Pero pasé por un estado final, y entonces ya acepto la cadena, ¿no? La con la máquina de Turing, si paso a un estado final, acepto la cadena. Autónoma de Turing a la confrontera, es igual, paso por una, por un estado final, acepto la cadena, no importa si vi, si la vi completa o no la vi completa, por haber pasado, la acepto. ¿Cómo voy a rechazar? Es si no, pasé por un estado inicial, ¿sí? Más bien, si en un estado no hubo una transición, ¿no? Si en un estado de mi automotoría de confrontera no hubo una transición, al igual que la máquina de Turing, si no hubo una transición, paro y rechazo esa cadena, ¿no? Es la única forma que tengo que rechazar, porque no puedo, o sea, no puedo ver toda la, no implica ver toda la cadena, ¿no? No existe el concepto de ver toda la cadena, porque como la reescribo, no puedo ver al, al final, ¿no? Lo del final de la cadena se pierde, ¿no? El final del procesamiento, ¿no? No voy de izquierda a derecha, sino no puedo ir de izquierda a derecha, o derecha a izquierda, entonces ya no existe ese de voy procesando, ¿no? Ya vi todos los símbolos que tenía que ver. Entonces, lo único que no puedo usar para rechazar es si no hubo la transición. Sin embargo, con el automotoría con frontera, existe otra condición como puedo rechazar, ¿sí? Y esa es, como tiene la marca, las marcas, internamente, la memoria está limitada, ¿sí? Está, este, sí, tiene un límite. Entonces, ¿qué pasa si en una máquina de Turing lo que puede pasar es que se quede ciclada, ¿sí? Y entonces no puedo rechazar porque no sé si ya terminé de procesar. Como no he pasado en el estado final, no sé si eventualmente voy a pasar al estado final y entonces tengo que estar buscando ese estado final, ¿no? Tengo que estar con la esperanza de que lo voy a encontrar. Ahora, porque no sé si en algún momento va a ocurrir. Ahora, en un automotoría con frontera, como mi memoria está limitada por las marcas de los pico paréntesis, entonces sé cuántas configuraciones posibles hay de esas cintas y lo que puedo hacer es que en mi automata lineal le puedo agregar un contador y ese contador lo que puede verificar es si ya escribí todas las configuraciones posibles de mi cinta. Si tengo más pasos que las configuraciones posibles de mi cinta, entonces quiere decir que ya se quedó trabada mi automotoría con frontera. Ya se quedó trabada y no va a haber forma de regresar porque teóricamente ya escribí todas las configuraciones posibles y sigo procesando, sigo necesitando reescribir cinta. Entonces, si ya reescribí todas y sigo necesitando quiere decir que ya se quedó trabada y puedo parar. Eso no lo puedo hacer con la máquina de Turing porque la máquina de Turing puede decir como es infinita no tengo ese límite de cuántas configuraciones necesita para llegar al estado final. Entonces, la máquina de Turing tiene que ser optimista de que en algún momento va a encontrar la máquina va a encontrar el estado final o va a llegar a una situación en que le permita encontrar ese estado final. Entonces, si está trabada y no ocurre eso se quedó trabada no ocurre que ya no va a ocurrir que va a encontrar no puedo aceptar o rechazar esa cadena porque la máquina de Turing sigue en la esperanza de encontrar el estado final. Con la total línea y con la frontera lo que puede ir es contando cuántos pasos hizo y si hay más pasos que las configuraciones posibles en la cinta quiere decir que ya pasó por todas las conocidas posibles y aún así necesita más proceso entonces quiere decir que no va a encontrar ese estado final. Entonces, como no va a encontrar ese estado final puedo parar y rechazar la cadena. Entonces, esa es la cuarta opción que no está disponible en automata final. Aquí es posible porque la cadena está limitada. Como la cadena está limitada puedo calcular ese número de máximo de configuraciones y si lo rebaso puedo decir paro y ya rechazo mi cadena. Entonces, el automata de línea con frontera para toda cadena nos puede decir acepto o rechazo. Acepto si paso por un estado final si no hay rechazo si no hay una transición o si ya estuve reescribiendo y reescribiendo la cinta y pasé por todas las configuraciones por el número de todas las posibles configuraciones quiere decir que ya no voy a encontrar el estado final y entonces rechazo y paro ¿sí? Paro y rechazo la cadena porque nunca pasé por un estado final que ya lo hubiera parado ¿no? Si hubiera pasado hubiera parado antes pero como no pasé y sigo dándole vueltas entonces digo ya llegué al máximo posible del espacio de búsqueda y paro mi máquina de automata lineal con frontera entonces el automata lineal con frontera para todas las cadenas nos puede decir acepto nos puede decir sí o nos puede decir que no entonces con automata lineal es más o menos fácil las condiciones para están definidas pero necesito agregar este contador ¿no? que no es tan difícil con MT con máquinas de Turing ¿qué va a pasar? nos van a decir sí y no para todos los casos la siguiente sesión vamos a revisar esa situación entonces a estas máquinas que siempre nos dicen sí o no las llamamos decidibles o sea que se decide ¿sí? o nos dicen sí o nos dicen no automata finitos automata finito determinístico automata finito no determinístico automata finito no determinístico con transición epsilon son decidibles porque para toda cadena nos dice sí o no automata compila para toda cadena nos dice acepto o no acepto es decidible automata lineal con frontera para toda cadena nos dice sí o no entonces es decidible esas tres estamos seguros que son decidibles ¿sí? la pregunta es ¿qué pasa con máquinas de Turing? ¿sí? pero para nuestras tres máquinas nuestras tres máquinas nuestros tres niveles lenguajes regulares lenguajes libres de contexto lenguajes dependientes de contexto tengo máquinas que son decidibles sí, tengo entonces ¿se acuerdan? no estábamos seguros que pasaba en el complemento de este en el complemento de gramática de lenguajes independientes de contexto o lenguajes dependientes de contexto ¿no? nos podía dar gramática este dependiente del contexto o sea el complemento de una gramática dependiente el complemento de un lenguaje libre de contexto podría o no podía ser libre de contexto de un dependiente de contexto podía o no podía ser libre de contexto Sin embargo, ahora con esta definición de máquinas decidibles son aquellas que para todas las que nos dicen sí o no, con ese concepto lo que sí sabemos es que toda máquina decidible, el lenguaje que representa, el complemento de ese lenguaje también tiene que ser reconocido por una máquina decidible. Porque puede hacer este truco, el que les decía aquí. Si mi máquina es decidible, me dice sí o no, entonces el complemento es intercambiar las respuestas de sí por las de no y las de no por de sí. Y si logro eso, entonces esto es una máquina decidible. Si tengo una máquina decidible, esto también es una máquina decidible. No sé si va a ser una automata de pila, una automata de línea con frontera, una automata de línea con frontera, una automata de pila, no sé. Pero como es decidible, sé que tiene que ser decidible. Entonces es muy importante, por eso definimos ese nuevo elemento, las máquinas decidibles y los lenguajes que están asociados. Porque el complemento de esos también va a ser decidible, ¿no? Porque puedo hacer el truco de invertir las respuestas. Entonces va a haber, si nuestra máquina de Turing es decidible, entonces... O sea, si nuestra máquina de Turing siempre nos regresa a sí o no, entonces el complemento también es decidible, ¿sí? El complemento de... O sea, hago el juego de inversión y voy a tener una máquina que es decidible que acepta el complemento que aceptaba mi máquina de Turing original. Entonces, aquí surge la pregunta, ¿todas las máquinas de Turing son decidibles? Sé que puedo hacer máquinas de Turing decidibles porque puedo hacer una máquina... La que vimos de A a la N, B a la N era una máquina de Cible. Para cualquier cadena nos va a decir acepto o rechazo. Entonces, ¿puedo hacer máquinas de Turing decidibles? La pregunta es, ¿todas las máquinas de Turing son decidibles? Entonces va a quedar pendiente eso. Entonces, vamos a recapitular un poco. Entonces, si se acuerdan, comenzamos de forma muy básica con los conjuntos para definir nuestros lenguajes regulares. Luego, con lenguajes regulares pudimos hacer estas cosas de mezclar dos lenguajes regulares, que es lo que trata de ejemplificar aquí el baile que están haciendo en el video. Con esto sentíamos que podíamos hacer todo y que podíamos programar todo en lenguajes regulares. Sin embargo, llegó este lenguaje A a la N, B a la N, un lenguaje muy pequeñito que destruyó toda nuestra teoría. Sin embargo, cuando pasamos al siguiente nivel con los lenguajes libres de contexto, pues aprendimos esto de emparejar una parte de la cadena con la otra parte de la cadena y pudimos hacer este baile empareja, lo que trata de representar. Y, más importante, también descubrimos el concepto de árboles y de estructura interna de nuestras cadenas. Y, sin embargo, cuando pusimos tres partes de cadena que queríamos encadenar, cuando hicimos ese trenecito, pues nos falló, ¿no? Y es lo que simplifica aquí el baile de la víbora, que son comunes en las bodas, pues nos falló nuestro baile, ¿no? Pero ya con máquinas de Turing pudimos dominar, y máquinas de doble pila pudimos hacer trencitos y todo tipo de lenguajes, ¿no? Y mucho más, vamos a seguir viendo qué más podemos hacer, ¿no? Hicimos copia, multiplicación, cosas que no habíamos podido hacer, que sonan más funcionales, más dirigidas, más como estamos acostumbrados a programar, ya es posible con máquinas de Turing. ¿Cómo sabemos que la autómata línea de computadores es menos poderosa? Si recuerdan es porque la memoria está limitada, ¿no? Como viene un límite, sabemos que es menos poderosa. Entonces, no es tan poderosa como la máquina de Turing, entonces tiene que estar abajo, ¿sí? En un nivel, y en particular, con dependencia del contexto. Entonces, esto es lo que sabemos hasta ahorita. En el nivel de gramáticas, sabemos que existen las gramáticas de frase, que va de cualquier cosa a cualquier cosa, y son equivalentes a las máquinas de Turing, como descubrimos. Aquí en máquinas podemos tener un montón de equivalentes, doble pila, máquinas con múltiples cintas, las mismas computadoras, están ahí, ¿no? Y no hemos visto un ejemplo específico, la siguiente sesión vamos a ver ejemplos específicos de máquinas de Turing, porque los ejemplos que vimos fue el de A a la N, B a la N, que es un independiente del contexto. También vimos el de copia de uno, si recuerdan, ese es un dependiente del contexto. Entonces, de hecho, si dan cuenta, es interesante que es dependiente del contexto, porque si recuerdan, en las gramáticas dependientes del contexto, mucho es de reescribir los símbolos, ¿no? Entonces, aquí también ocurre como reescritura. ¿Se acuerdan? Lo que pasaba era que reescribía, ¿no? Tomaba yo un símbolo y lo ponía yo, tomaba y lo ponía. Entonces, ¿qué era común con nuestras dependientes, con nuestras gramáticas dependientes del contexto? Entonces, es interesante que aquí vuelven a aparecer, ¿no? Entonces, es lo que sabemos. No sabemos si va a haber otro límite aquí, ¿sí? Si va a haber otro tipo de máquina, ¿sí? O si vamos a tener que poner una barrera aquí, ¿sí? Estamos, sabemos que estos tres tipos de máquinas son dependientes del contexto. Estos tres tipos de máquinas son dependientes del contexto. Entonces, más bien, más bien, estos tres tipos de máquinas son decidibles, ¿sí? No sabemos si esa propiedad decidible abarca a todas las máquinas de Turing o abarca a ciertas máquinas de Turing. Sabemos que hay máquinas decidibles porque podemos hacer una máquina de Turing decidible. Entonces, no sabemos dónde va a estar el límite con máquinas decidibles para máquinas de Turing. Pero, lo que encontremos para máquinas de Turing se va a extrapolar a las máquinas equivalentes. Si es cierto para máquinas de Turing, va a ser cierto para las máquinas equivalentes. Entonces, eso es interesante. Les digo, no sabemos si hay otro nivel aquí. No sabemos los ejemplos. Todavía no hemos visto un ejemplo específico. Ya no de una máquina, este... De una torta línea con frontera, sino no a que esté aquí. Y, ¿qué otra cosa es interesante? También es muy interesante en esto de si va a haber otro nivel, observar qué pasa con las gramáticas. Les digo, este nivel es muy interesante. Las gramáticas son muy interesantes. Porque, a través de la forma, somos capaces de definir estos niveles. Entonces, la forma más restrictiva fue la del lenguaje regular, donde nada más permite estas dos combinaciones. Con un poquito más de libertad, de un no terminar a cualquier cosa, avanzamos a independencia del contexto. Al siguiente nivel, agregando contexto, avanzamos al siguiente nivel. Ahora llegamos al nivel en donde le quitamos, vamos, de cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, si hubiera un siguiente nivel, ¿cómo tendría que lucir? ¿Qué es lo que tendría que ver en el siguiente nivel? Para que hubiera un siguiente nivel en respecto. Si se dan cuenta, no hay forma. Entonces, de alguna forma, gramáticas nos están diciendo, ya no puedes relajar más la forma de la gramática. En el siguiente nivel, no puedes relajar más. Entonces, está poniendo en duda que haya un siguiente nivel. Entonces, vamos a ver eso en la siguiente clase. Si realmente, lo que nos está dando un poquito las gramáticas, les digo que es muy interesante. Como solamente fijarnos en la forma, en lo estético, nos va marcando esos niveles. Es una de las cosas más interesantes que se puedan ver en el universo. Y son cosas universales. Si otros alienígenas estudian esto, van a encontrar esta jerarquía. Y en la forma van a encontrar estos límites porque están ahí. No dependen tanto de nosotros y de haber definido reglas o eso. Sino está algo intrínseco que lo define. Entonces, es donde estamos. Se dan cuenta, tampoco sabemos cómo se llama este nuevo nivel. A los lenguajes asociados de nivel no sabemos cómo se llaman. Entonces, la siguiente sesión vamos a tratar de dar ejemplos. Vamos a tratar de resolver eso de si las máquinas Turing todas son decidibles. Si hay un límite ahí que no podemos ver y vamos a definir los nombres de este nivel. Muchas gracias por su atención. Creo que ahora se alargó bastante, pero espero que les sirva para entender esta parte del curso. Buenas tardes. ¡Gracias!